Ya, va, eso es un tema cortito, no es muy complicado, van a tener conocimientos un poquitito de, han llevado fisiología ya todavía. Ya, entonces ahí les va a ser un poquito más fácil cuando hablemos de la esplenectomía. Ya es un tema, no es muy complicado, es un tema cortito. Bien, vamos a empezar para no perder tiempo, no abusirles y vamos a tratar de ser lo más didácticos. Vamos a hablar un poquitito de historia, a mí mucho me gusta la historia, siempre es bonito conocer. Ya, hace más de dos mil quinientos años aproximadamente, no ha sido posible conocer las funciones biológicas del vaso. No se conocía bien, hace más de dos mil quinientos años. Sin embargo, desde hace tiempo, ya se sabía que quitando el vaso, la persona podía vivir tranquilamente. Ya, desde hace mucho tiempo atrás. Ya había un médico de esas épocas, Galeno de Pergamón, esto más o menos ciento tres a doscientos años después de Cristo. Este ya habló acerca del vaso, no describió el vaso y él lo menciona como al vaso como un órgano misterioso. No conocía muy bien, pero sin embargo, ya empezaban a estudiar. Posteriormente, trescientos ochenta y cuatro a trescientos veintidós años antes de Cristo, ya Aristóteles supuso que este, que el vaso no era necesario para la vida. Ya, ya, él dijo, no, el vaso no es necesario para la vida, dijo Aristóteles. En el primer siglo, Plinio, este médico, dijo, el vaso es perjudicial para mis atletas, dijo. No podían coser bien, perdían velocidad. Entonces, ¿qué decía él? Que podíamos quitar el vaso a través de una incisión sin que existan complicaciones y así mis atletas podían haber cosido mejor. Eso dijo Plinio ya en esa época, en el primer siglo aproximadamente. ¿Ya? La complicación que vio Plinio cuando, si les iban a quitar el vaso, él decía que una vez que se le quita el vaso tenían mucha velocidad mis atletas, pero el problema que ellos tenían era que tenían dificultad para seguir, o sea, no podían seguir. Imagínense los estudios que hacían a mediados del siglo XII Maimonides insistió en el concepto de función hemo purificadora del vaso, es decir, que el vaso tenía una función de purificar la sangre, de limpiar la sangre frente a cualquier tipo de agresión. Eso es lo que dijo Maimonides. Ya en 1919, Morris y Bullock han hecho los primeros estudios experimentales en animalitos. Y ellos han visto de que el vaso sí tenía una función importante y era la de producir una defensa del huésped. Eso es lo que dijo Morris y Bullock ya en 1919. Y de ahí empezaron a estudiar prácticamente el vaso, llegando a esta conclusión, ¿no? De la cual ya saben, de que el vaso sí tiene una función purificadora. Ahí los leucocitos, los eritrocitos mueren, limpian y vuelven a formar nuevos glóbulos ojos, nuevos glóbulos blancos. Entonces ya se ha conocido la función del vaso, ya desde esa época, desde 1919 aproximadamente, ya las cosas han cambiado. Y actualmente ya hay otra idea de lo que es el vaso. Bueno, así más o menos viene siendo la historia de este órgano tan importante. Bien, ¿cuál es la anatomía del vaso? Este vaso está situado en hipocondrio izquierdo. ¿Y qué se sitúa en el hipocondrio derecho? Rapidito para no perder tiempo. En el hipocondrio derecho. El hígado. Muy bien, el hígado. En cambio, en el lado izquierdo está el vaso, ya en la parte posterior, por detrás de la novena, décima y décima primeras costillas. Por ahí está localizado el vaso y las costillas sirven para proteger al vaso de cualquier traumatismo, igual que en el hígado. En el hígado, por ejemplo, una expiración profunda, es decir, botar el aire en su totalidad, el diafragma se sube y una lesión en el sexto, séptimo espacio intercostal del lado derecho lesiona tranquilamente el hígado, ¿no ve? Imagínense hasta dónde se sube el hígado en una expiración forzada. Y las costillas son las que protegen al hígado, igualito en el lado izquierdo. Las costillas protegen al vaso. Un trauma severo en tórax, por ejemplo, puede producir lesiones del vaso por las fracturas costales que pueden desgazar el vaso, igual que en el lado derecho en el hígado, ¿no? Entonces está protegido por las novenas, décimas y décimas primeras costillas. Sus caras laterales van a estar en contacto con los órganos vecinos. La convexidad, por ejemplo, del vaso va a estar impregnado ahí en mi diafragma izquierdo. Entonces, en el vaso, en la parte superior, por su convexidad va a estar limitado por el diafragma izquierdo, del lado izquierdo. Y la concavidad están señaladas estas impresiones por los órganos vecinos, como el estómago, por ejemplo. Ahí hay una impresión en la convexidad del vaso por el órgano cercano, que es el vaso. El páncreas, el riñón y el ángulo esplénico del colon. Todititos esos órganos van a estar fijados por sus impresiones porque son órganos vecinos. Dime nomás, hermano. Doctor, creo que no está presentando sus diapositivas. Está en negro la pantalla. Sí, no estoy con diapositivas porque se me ha fregado mi computador. Desde las 5 estoy tratando de arreglar y no puedo. ¿Ya? Por eso, cualquier duda que tengan, pregúntenme y voy a tratar de solucionar de alguna manera. No hay, no hay. No sé qué ha pasado con mi computadora. Ya les pido disculpas en ese sentido. ¿Está bien? Ya, perdón por esta vez, pero son cosas que suceden. Algunas veces ni el internet funciona. Bueno, pero si no entienden, me vuelven a preguntar. Yo les voy a, con mucho gusto, les voy a volver a repetir. ¿Ya? Entonces, en la concavidad, en la cara inferior del vaso, digamos, las impresiones están formadas por los órganos vecinos. En este caso, el estómago, el páncreas, el riñón del lado izquierdo y el ángulo esplénico del colon. Van a estar fijadas ahí. Es por eso que estas impresiones van a tener el vaso. ¿Ya? Asimismo, este vaso tiene ligamentos. Tiene cuatro ligamentos importantes que fijan el vaso. Estos ligamentos son el esplenofrénico, el esplenocenal, el esplenocólico y el gastroesplénico. Estos cuatro ligamentos son los que tienen fijos al vaso. De estos cuatro ligamentos, los tres primeros, es decir, el esplenofrénico, el esplenocenal y el esplenocólico son avasculares. Es decir, no tienen izigación. En cambio, el gastroesplénico es el único que va a estar izigado. ¿Ya? El gastroesplénico. Este ligamento gastroesplénico va a estar izigado por los vasos cortos del estómago, llamados gástricos cortos. Perdón, están entrando más aluncio de vida. ¿Ya? Entonces, salvo el gastroesplénico que va a estar con izigación por los vasos gástricos cortos del estómago. ¿No? Repito, eso se llama pleonasmo, gástricos cortos del estómago. Basta con que diga gástricos y ya se entiende que es del estómago. ¿Ya? Entonces, estos cuatro ligamentos, tres son avasculares. El esplenofrénico, esplenocenal y esplenocólico. En cambio, el gastroesplénico es el único que va a estar izigado. ¿Y cuál es la izigación del vaso? ¿Por qué arteria va a estar izigada del vaso? El vaso, lógicamente, como ustedes saben, por la arteria esplénica, que se llama de la arteria celíaca. ¿No ven? Y también por los gástricos cortos. Ya, esa es la izigación que tiene el vaso. Y va a estar, su drenaje venoso va a estar compuesto por la vena esplénica. Esta vena esplénica es muy importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué esta vena esplénica va a recibir la vena mesentérica inferior? Asimismo, se recibe la vena mesentérica superior. Y estas tres venas, la mesentérica inferior, la mesentérica superior y la esplénica, es la que va a formar la vena porta. Ya saben que la vena porta es muy importante. ¿No? Esto va a llegar al hígado. Entonces, la vena porta, ¿por qué va a estar formada? La vena esplénica, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. Estas tres venas se unen y forman la vena porta. La vena porta es una vena muy gruesa que llega al hígado. ¿Ya? Una lesión de la vena porta ya no se cuenta para nada. Y entre ellos es muy difícil suturar la vena porta. Es terrible. En trauma, es decir, ¿ya? Bien. ¿Cuál es el tamaño del vaso? El tamaño del vaso mide aproximadamente 3 por 8 por 14 centímetros. Eso normalmente es el tamaño del vaso. Y el color que tiene el vaso es un color rojo oscuro. ¿Ya? Y el peso aproximado del vaso es de 100 a 175 gramos. Ese es el peso que tiene el vaso. Ya esa es la anatomía en realidad del vaso. Lo más importante son sus ligamentos. Caray, estos ligamentos son importantes. Cuando uno hace el esplénico, vamos a ver, los ligamentos que son abasculares no se necesita muchas veces cortar. Con la mano, haciendo un poquito de atracción, se van soltando. Lógicamente, pero es lindo agarrar el instrumental y agarrar los cortes. Se ven tranquilamente estos ligamentos. Bonitos. Ojalá. ¿Ya están yendo a prácticas presenciales? ¿Todavía no ven? Bueno, sí, doctor. ¿Ya están yendo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿En qué hospital, pues? En la caja no están permitiendo eso. ¿A qué hospital van? Al Viedma. Al seguro también, doctor. Al seguro universitario. Bueno, el seguro universitario está un poquito más ordenado. Bueno, en el hospital, en la caja no puedes. Están muchos pacientes con virus todavía hay. Por eso no nos están permitiendo ir. Pero bueno, siempre con protección, ¿ya? No se desprotegen. Ustedes hay mucho virus todavía. Ya está llegando la cuartola y eso es peor. Bueno, bien. Esas recomendaciones siempre son importantes. ¿Cuál es la función del vaso? Desde el desarrollo fetal ya sabemos que el vaso produce glóbulos rojos, glóbulos blancos. Además, tiene acciones inmunitarias muy importantes. ¿Ya? Estos glóbulos rojos tienen una vida media aproximadamente de 120 días. Después ya son glóbulos viejos, ¿no? Los que tienen más de 120 días. Estos glóbulos rojos pierden pues ya su actividad enzimática. Cuando ya tienen esa cantidad de días, ya pierden su actividad enzimática. Asimismo, pierden su elasticidad. Ahora, ustedes saben que los glóbulos rojos tienen una elasticidad importante. Pasan a través de las arterias gruesas, arterias más pequeñas, arteriolas, etc. Y cuando pasan por las arterias más pequeñitas, estos glóbulos rojos se van deformando para atravesar estas pequeñas arteriolas. Por eso tienen una gran elasticidad. En cambio, cuando ya están viejitos, ya han perdido su elasticidad. Su actividad enzimática han perdido. Entonces, ¿qué es lo que se del vaso? Dice, si están viejos y los atrapa y los destruye en el mismo vaso. ¿Para qué? Para volver a formar nuevos glóbulos rojos. Esa es la función más importante que tiene el vaso. Atrapa los glóbulos rojos, los glóbulos viejitos, los destruye y los vuelve a formar nuevamente en otras células blancas y rojas. Asimismo, se ha mencionado y se dice que el vaso elimina alteraciones en los glóbulos rojos, como por ejemplo, los eritrocitos anormales. No todos son eritrocitos anormales, son eritrocitos anormales, como la esferocitosis, por ejemplo, drepanocitosis. Algunas veces los glóbulos rojos, desde que nacen, son rígidos. Esos también son los encargados de que se produzcan destrucción en el vaso. Todo lo que es anormal, todo lo que ya no sirve, el vaso cumple esa función delicada de destruir estos glóbulos rojos para que el paciente no tenga ninguna alteración. Otra función que se ha visto que tiene el vaso, y es muy importante, aquellos pacientes que tienen paludismo, por ejemplo, ustedes saben que los parásitos se encuentran dentro de los glóbulos rojos, se multiplican, destruyen. Y es por eso que los que tienen paludismo, tienen anemia, porque producen destrucción de los glóbulos rojos. Y se ha visto que estos glóbulos rojos que tienen el parásito, pueden ser extraídos por el vaso, y ser destruidos los parásitos en el mismo vaso. Esa es una función también muy importante. Asimismo, las bacterias que se encuentran en el tosente sanguíneo, también agazan, y el vaso son los encargados de producir la destrucción de estas bacterias. Es muy importante el vaso, porque se ha visto que toda esta función que tiene, llegan muchas veces, sin que nosotros nos demos cuenta de que estemos cursando con alguna infección. También, por ejemplo, el vasito se encarga de la destrucción de estas bacterias, y en vez de producirnos una septicemia, por ejemplo, sin darnos cuenta, el vaso está ocasionando que estas bacterias sean eliminadas, y nosotros no tengamos ninguna enfermedad gracias a esto. O sea, como ustedes ven, es muy importante. Y no porque alguna vez nos llegue una infección bacteriana y van a decir, ah, el vaso no sirve. No, muchas veces, sin que nos demos cuenta, el vaso actúa y pasa la enfermedad sin darnos cuenta, porque la actividad del vaso es muy importante en estos casos. Salvo cuando ya pasan las funciones del vaso, lógicamente nos vamos a enfermar, ¿no? Pero de 10, es un ejemplo que les doy, de 10 enfermedades que tenemos, será una que nos llegue a la enfermedad y utilicemos antibióticos. Pero el vaso también tiene esa función. Otras funciones importantes también que se han visto en el vaso es la producción de anticuerpos específicos, sobre todo la inmunoglobulina M. Las opsoninas, el interferón, la properlina, también son producidas en el vaso. Esto es muy importante. ¿Ya? Esas son las funciones que se han visto hasta el momento que tiene el vaso. ¿Ya? ¿No tienen preguntas hasta ahí? Bien. Ustedes saben que extirpar el vaso se refiere o se dice que es una esplenectomía. Esa es la terminología, ¿no? La esplenectomía. ¿Y cuáles son las indicaciones que nosotros tenemos para la esplenectomía? Una de las indicaciones de una enfermedad que nosotros tenemos y es frecuente es el hiperesplenismo, por ejemplo. Ya sea primario o secundario. Eso les han debido dar bien detalladito en fisiología, ¿no? El hiperesplenismo se puede tratar, pero muchas veces cuando no se exponen al tratamiento hay que hacer la esplenectomía. Otra indicación importante es el traumatismo. Ya sea por un trauma abierto o un trauma cerrado de abdomen. El trauma abierto, ustedes saben que es una lesión de órganos intraabdominales a través de una herida quirúrgica. Ya a través de una herida, no herida quirúrgica, a través de una herida en la pared abdominal. Y el trauma cerrado de abdomen es toda lesión de órganos intraabdominales sin que haya una herida en la pared abdominal evidente. Puede ser un golpe contra objetos contundentes, por ejemplo, un objeto fijo. No es un trauma cerrado de abdomen. Otra indicación son los abscesos esplénicos. Yo alguna vez he tenido un absceso esplénico en un paciente que andaba mal, mal, mal. Hemos hecho dos veces la paratomía, se visando el abdomen y resulta que había tenido un absceso esplénico importante. Se ha hecho la esplenectomía y el paciente se recuperó, ¿no? Esto es una indicación importante. También es el absceso esplénico. Otra indicación que es para clasificación de las enfermedades de Hodgkin y la de no Hodgkin, por ejemplo. Muchas veces para estratificar se hace esto, aparte de aumentectomía, que es quitar el epiplón, etcétera. También se puede hacer. Otra indicación, la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Que si bien son enfermedades no frecuentes, pero están presentes. Ya, bien. Hablamos de la ruptura esplénica, que puede ser por traumas, por ejemplo. Lo más frecuente para ruptura esplénica son los traumatismos penetrantes, ya sea de abdomen o de tórax. Ustedes saben que ya se ha hecho un inicio, que están progresistas por la novena, décima y décima primera. Una lesión por arma blanca en este sector, en el lado izquierdo, puede lesionar el vaso, ¿no? Lesiones tóraco-abdominales. Y producir una hemosagia masiva. Cuando el vaso está lesionado, se produce una hemosagia importante. A eso se llama un hemoperitoneo, cuando hay sangre en la cavidad abdominal. También son, como ya les dije anteriormente, el trauma cesado de abdomen. Y algunas veces nosotros, al hacer una intervención quirúrgica, podemos lesionar el vaso y atrogenias del vaso, por ejemplo, ¿no? Son lesiones que nosotros producimos en una intervención quirúrgica. Se puede presentar, no es frecuente, pero se puede presentar, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una lesión del vaso, ya sea por trauma abierto, trauma cesado, o por una lesión hiatrogénica durante una cirugía, hay un hemosagia masiva. Va a haber un hemoperitoneo importante. Cuando nosotros tenemos un hemoperitoneo importante, ¿qué clínica va a tener el paciente? Taquicardia, hipotensión, eso es lo primero que se presenta. Pero, aquí hay un pero. En las primeras horas del trauma, muchas veces por mecanismos del mismo organismo, por la liberación de catecolamines, aunque haya un hemoperitoneo, la presión se puede mantener normal. Eso hay que tener cuidado. Es decir, uy, la presión está normal. Pero eso es por la descarga de catecolamines. Y, posteriormente, ya pasa todo esto, y vamos a ver que la presión baja y hay una taquicardia importante. Por eso, cuando se habla de trauma, hay que tener mucho cuidado en valorar al paciente con un hemoperitoneo. No nos dejemos llevar por falsas teorías. Eso en trauma, ¿ya? El tema de trauma es un tema muy importante, muy apasionante, que es bonito. Pero les adelanto eso, ¿ya? Bien. Algunas veces puede haber una lesión en el vaso, puede haber una hemosagia, pero puede estar circunscrita. ¿Ya? Y nosotros no nos damos cuenta, sino hasta unos días, incluso semanas después, porque el vaso puede estar con un hematoma importante que no ha salido a la cavidad peritoneal. ¿Ya? Y cuando ya hay una lesión de su cápsula, ya el sangrado sale y de sí nos damos cuenta. Por eso hay que tener cuidado en eso. Lógicamente, ahora tenemos muchos mecanismos para poder diagnosticar esto, desde la ecografía, tomografía, resonancia, etc. O sea, que ya casi todos los hospitales tienen, y es muy fácil poder diagnosticar lo que antes no se podía detectar. Otro resultado patológico relacionado con el traumatismo esplénico es la esplenosis. ¿Qué es la esplenosis? Es un trastorno que resulta de un autotransplante, digamos así, de fragmentos del vaso que están traumatizados. Es decir, ha habido un trauma cesado de abdomen y el vaso, si me permiten la palabra, ha estallado el vaso y partes del vaso se van a implantar en las superficies peritoneales o en el mismo epiplón, por ejemplo. Ahí se pueden implantar. Eso se llama esplenosis, ¿ya? Que sea autotransplantado el vaso a través de un trauma abdominal cesado. Eso se llama esplenosis. Y eso hay que también verificar. Es igual que, por ejemplo, cuando se opera tiroides y queremos retirar solamente la glándula tiroides y por eso o por cualquier mecanismo, las paratiroides más se han salido, que son cuatro. Si nosotros nos damos cuenta, podemos implantar estos paratiroides en varias partes. Podemos implantar en el epiplón, por ejemplo. Incluso se ha visto que se puede implantar las paratiroides en el músculo externo pleidomastroideo. ¿Para qué? Para que el paciente no sufra ninguna alteración por ausencia de las paratiroides. Es igualito en el vaso. Se produce autotransplante de estas partes del vaso en diferentes partes del abdomen. Eso se llama esplenosis. Entonces, cuando nosotros tenemos un hemoperitoneo por lesiones del vaso, aparte de la hipotensión y la taquicardia, nosotros vamos a tener dolor importante en el hombro izquierdo como consecuencia de una irritación del diafragma. Cuando nosotros tenemos un hemoperitoneo y hay dolor en el hombro izquierdo, este es un signo importante que es llamado signo de Kerr, se llama. Entonces, nosotros ahí nos damos cuenta de que el paciente está presentando una lesión probablemente del vaso por irritación del diafragma y produce un dolor referido en el hombro izquierdo. Lo mismo en el lado derecho. Cuando hay una peritonitis, por ejemplo, o un hemoperitoneo por lesiones del hígado, y Golitzer produce dolor en el hombro derecho. Cuando hay eso, significa que algo hay en la cavidad abdominal. Ese es el famoso signo de Kerr. Cuando hay un hematoma en el vaso, por ejemplo, que está circunscrito, ya una lesión esplénica circunscrita, al examen físico podemos palpar una masa sensible en el hipocondrio izquierdo. Esto debido probablemente a un hematoma subcapsular. Tenemos que tener nosotros una palpación delicada. Cuando nosotros palpamos eso, ese es un signo importante que es el signo de balance. Balance se escribe. Es el signo de balance. Una palpación en hipocondrio izquierdo por un hematoma subcapsular generalmente. Ese es el signo de balance. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento más importante es la esplenectomía. Es retirar el vaso. Pero muchas veces no siempre es necesario retirar. Muchas veces cuando hay una lesión en el cuerpo del vaso, se puede suturar, se pueden hacer unos puntos. Pero hay que saber hacer porque el vaso es muy friable. Otras veces se puede hacer un taponamiento, por ejemplo. También se ha mencionado que hay unas mallas, que esas mallas se pueden envolver en el vaso y producir una compresión que también para el sangrado. Se dice que en pediatría el 85% de los casos aproximadamente, los pacientes que tienen lesión del vaso, que no sean en el hilio, eso tiene que ver bien, en el hilio, cuando hay una lesión del hilio, es decir, donde entran los vasos, eso es esplenectomía, no hay otra cosa que hacer. Pero si no es en el hilio y está en el cuerpo, en pediatría un 85% de los casos con observación y cuidados necesarios puede parar el sangrado y preservarse el vaso. Igual en los adultos, hasta un tercio de los pacientes puede tratarse con observación. Otro tercio de los pacientes y las personas adultas van a requerir la esplenectomía. Y la esplenectomía es un método salvatorio, es un método para salvar la vida del paciente. Una vez que se hace la esplenectomía, nosotros tenemos que tener el cuidado de administrar una vacuna antineumococo, que se llama, para evitar una neumonía. Eso es muy importante, ustedes tienen que saber. Si es una emergencia, quitamos el vaso e inmediatamente hacer comprar, y si hay en el hospital, ponerle la vacuna antineumococo. Y si es una cirugía programada, donde vamos a retirar el vaso, hay que hacerle comprar y hay que ponerle la vacuna antes o después de la cirugía. Mejor es antes, ¿no? Por lo menos un cinco días antes, poner la vacuna y después hacer la esplenectomía. ¿Ya? Eso es muy importante. Entre los trastornos hematológicos que nosotros requerimos para hacer esplenectomía, tenemos las anemias, por ejemplo, las esferocitos hereditarias. Y es un trastorno atómico dominante que esto se va a caracterizar por alteraciones en la membrana de los eritrocitos. Generalmente son eritrocitos pequeños, pared gruesa, configuración esférica, en fin. ¿Cuál es la clínica? Anemia, ictericia, por la sutura de estos, de los glóbulos ojos, la esplenomegalia. ¿Ya? Esa es la clínica. Y el diagnóstico nosotros podemos hacer por un examen de sangre que va a demostrar la presencia de un 60% de esferocitos, por ejemplo. ¿Tratamiento? La esplenectomía. ¿Ya? Bien. Otro trastorno, la trombocitopenia, la púrpura trombocitopenia, púrpura trombocitopenia idiopática, que es un trastorno autoinmune que también produce destrucción de las plaquetas. La clínica, como no hay plaquetas, ¿qué es lo que va a haber? Lógicamente, equimosis, petequias, etcétera. Y el vaso puede ser normal. Y lo más importante que en el examen de sangre vamos a encontrar un recuento de plaquetas inferior a 50.000. Ustedes saben que los valores normales son 250, 350,000, ¿no? Y aquí va a haber 50.000. Eso es una trombocitopenia. Que si no se disuelve con tratamiento médico, más de corticoides, etcétera, el tratamiento es quirúrgico. Y otro trastorno son trastornos mieloproliferativos. Por ejemplo, como les decía, enfermedad de Hodgkin, enfermedad de no Hodgkin, leucemia linfocítica, etcétera. Cuando se hace la esplenectomía y los pacientes tienen este problema, en un 75% de los casos se resuelve el problema. Una mejoría importante de la citopenia. Ya, en estos casos. Hay otra enfermedad que es el síndrome de Felti. Ustedes saben más que yo, probablemente, porque están fresquitos. En el síndrome de Felti tenemos la artritis de hematoide, la esplenomegalia y la neutropenia. Eso es lo que se presenta. Ya. Cuando se presenta esto, como en los anteriores casos, si es que no se resuelve en forma medicamentosa, ni modo, se requiere a una esplenectomía. O, claro, una esplenectomía. ¿Ya? Estas son las enfermedades que se requieren de tratamiento quirúrgico. Lógicamente, mientras se pueda preservar el vaso, es mucho mejor. Pero algunas veces no se puede preservar. Sobre todo, el trauma es muy importante. Cuando hay lesiones, repito, y nunca se olviden del hilio esplénico, no hay otra cosa más que retirar el vaso que hacer una esplenectomía. Ya. Eso es el trauma. Alguna vez, cuando yo era interno y nunca me voy a olvidar, entramos a un paciente que tenía una lesión en el estómago. Nosotros, en mis épocas, no había residentes, los internos entrábamos de todo. Y el cirujano viene, tracciona la curvatura mayor del estómago y ha producido una lesión hiatrogénica del hilio. No se ha podido solucionar y no ha habido más casos que hacer la esplenectomía. Nunca me voy a olvidar esos casos. ¿No? Y lógicamente, cuando hay traumas, hay que ver, cuando lleven trauma abdominal, seguramente van a hablar con mayor incidencia porque hay clasificaciones de las lesiones del vaso. Primer grado, segundo, tercer, cuarto grado, etcétera. Y de acuerdo a eso, es el tratamiento. Pero yo les adelanto. Se puede hacer la desafía, se puede hacer la observación, se puede poner una valla envolviendo al vaso, hacer una corrupción como una hemostasia, por ejemplo, a través de esta valla. Y muchas veces se soluciona. ¿Ya? En pediatría están un 75% de los dos. Con solo la observación mejoran los pacientes, pero hay que saber observar. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Como ven, es un tema cortito. Si tienen alguna pregunta para sacarles de dudas. Si no hay preguntas, las, de todas maneras, en el examen no entra más que una pregunta, creo, de vaso. Las preguntas yo las hago como les he explicado. Indicaciones para esplenectomía, por ejemplo, fulán, sultán, vengan y perengan. ¿Cuándo no se realiza una esplenectomía? Etcétera. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Buenas noches, doctor. Quería preguntar si por si acaso va a mandar diapositivas al representante de nuestro año. Voy a intentar, ¿ya? Y les aviso. ¿Voy más? Muchas gracias. Ya, hijita. Listo. Bien que me has dicho eso. Hay una opción para que yo pueda mandarles y las diapositivas les mando a ustedes. ¿Ya? Está bien, doctor. Listo, pues. Nos vemos entonces y me comprometo a mandarles. Ya, gracias. Ya, a ustedes que les vaya bien. Gracias, doctor. Gracias. Ya, que les vaya bien.